En este video revisaremos las diferencias y similitudes entre camellos y dromedarios, sin más comenzamos el video. Ambos animales pertenecen al género camelus, pero son diferentes especies bien diferenciadas por sus características morfolágicas y pues por algunas otras cosas que iremos revisando. El nombre científico del camello es Camellus bactrianus, mientras que el nombre científico del dromedario es Camellus dromedarius. En este sentido podríamos referirnos tanto a Camellus bactrianus y a Camellus dromedarius como simplemente camellos y estaría pues bien dicho ya que ambos pertenecen a la familia y al género camellus. La diferencia más grande entre dromedarios y camellos y la más notoria es que pues tienen un número de jorobas distintas, las cuales reciben el nombre de jiba. Esta es la manera correcta de referirse a esa parte del cuerpo que poseen también otros animales. Y al contrario de la creencia popular, una jiba no almacena agua, sino que es un almacén de grasa. Bueno, un dromedario tendrá solamente una jiba, mientras que un camello bactriano tendrá dos. Otra gran diferencia entre estos dos animales es su pelaje, que aunque sea del mismo color, es distinto. Un dromedario posee un peleje mucho más delgado y corto, este le sirve para no sobrecalentarse en el desierto. Mientras que un camello bactriano posee un peleje mucho más denso y largo, el cual le ayuda a protegerse del frío. ¿Frío? ¿Cómo así? ¿No que los camellos viven en el desierto? Bueno, sí, pero aquí entra otra gran diferencia, el cual es su origen y distribución. Los camellos bactrianos son originarios del desierto asiático, en donde son habituales las ventiscas y las bajas temperaturas, mientras que los dromedarios son originarios de Arabia y Oriente Próximo, un lugar mucho más caliente. Ambas especies han sido utilizadas desde hace cientos de años por los seres humanos, ya que poseen una gran fuerza y pueden atravesar el desierto con casi media tonelada encima y corriendo a una velocidad de 45 km por hora sin parar. Gracias al ser humano, los camellos se han dispersado por todo el mundo, e incluso curiosamente en donde podremos encontrar más cabellos bactrianos será en Australia, en donde fueron introducidos y se adaptaron perfectamente al clima de la zona. Ambas especies están completamente domesticadas y Camelus ferus es el nombre científico que reciben los camellos bactrianos salvajes que nunca fueron domesticados. Estos, por cierto, están en peligro de extinción. Otra diferencia entre estos dos animales es el periodo de gestación. Un dromedario tiene un periodo de gestación de 15 meses, mientras que un camello bactriano tiene un periodo de gestación de 13 meses. Ambos animales son altos, pero los dromedarios poseen unas patas más delgadas y largas, las cuales les ayudan a estar lejos del suelo caliente del desierto. Y los camellos bactrianos son un poco más robustos gracias a su pelaje y también poseen patas un poco, pues, un poco más cortas y aparte no son tan altos a veces y donde se ve mucho más la altura es gracias a sus jorobas. Por cierto, otra gran diferencia entre dromedarios y camellos que esta es más, pues, importante para los que los crían es el temperamento de estos animales. Mientras un camello bactriano es mucho más dócil y tranquilo, los dromedarios poseen un temperamento más arisco y, pues, tienden a retar si algo no les gusta. Un dato muy curioso es que dromedarios y camellos bactrianos están emparentados con las llamas de Sudamérica. Estas especies pertenecen a la misma familia, camélide, pudiendo así hacer posibles las cruzas entre estos animales y crear híbridos. Si se cruza un camello bactriano y un dromedario, nacería un animal llamado camello mular, el cual es, pues, muy apreciado ya que posee una gran fuerza y es muy utilizado para llevar grandes cargas. Si se cruza una llama y un camello, nacerá un singular animal llamado cama. Si quieres saber más sobre este híbrido y algunos otros, te dejaré en la cajita de comentarios un video hablando más sobre este tema. Ambas especies de camellos poseen tres párpados y pueden cerrar los agujeros de su nariz para protegerse de las tormentas de arena del desierto. Ambas especies, cuando encuentran agua, pueden tomar 150 litros de esta de una sola vez. También, cuando las reservas de grasa de las jivas se acaban, estas parecen como que las hubieran desinflado. Se ven muy curiosas, la verdad. Y por cierto, aparte de las llamas que habitan en Sudamérica, en América del Norte existió un camello gigante. Este medía casi el doble que los camellos actuales y se extinguió a finales del Pleistoceno hace unos 10.000 años. Esto es todo por el día de hoy. Espero que tus dudas sobre estos animales se hayan disipado y hayas aprendido nuevas cosas sobre estos mismos. Sin más, yo me despido hasta el siguiente video.